El gobernador, Ney González Sánchez, acompañado de su esposa, la señora Charo Mejía, así como autoridades cívicas y militares, preside el desfile cívico-deportivo conmemorativo del 99 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El mandatario Nayarita saluda y felicita a la entusiasta y notable participación de las niñas y los niños, de la juventud y de los jóvenes de la tercera edad que están integrados en los diversos contingentes. La descubierta se formó con patrullas de tránsito estatal, la banda de música de gobierno del Estado, la escolta y banda de guerra de la decimotercera zona militar, la estructura de educación básica y la estructura de CEPEN. Igualmente, la representación del DIF estatal, INAPAN, SECAN, Escuela Estatal de Bellas Artes y el Gran Ballet Mexcaltitán. También se cuenta con el sector salud, sector educativo, el área de seguridad y asistencia social, sector militar, agrupamiento Charro y demás agrupaciones que dan colorido, vistosidad y calidad a este tradicional evento de los nayaritas y de los mexicanos. El desfile partió del cruce de la calle San Luis y Avenida Juárez. Avanzó por la Juárez al poniente hasta la Avenida México. Luego prosiguió hasta el norte, hasta la colonia Mololoa, pasando por el Palacio de Gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!